hola amigos qué tal mi nombre es el instrumento y hoy vamos a reaccionar a memes randos 538 sin más que dirección yo soy tu youtuber calidad precio así que comenzamos el que puede puede y el que no critica que el lujo para que el lujo pero que envidia al fin oxígeno pegando y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé qué es eso no yo jugando a las escondidas tengo un bonito día menos si eres de los que se ríen con h para esos javi a mí se da el doctor le manda a reposo a mi abuela mi abuela mi perro guau guau yo le respondo igual mi perro escúchame carlito yo a ti te respeto así que tú a mí igual y si no te parece nos vemos en la calle corriente a las 22 con 30 maldita el que come callado come dos veces imagínense cuántas veces come un mudo hoy que giro de tuerca ahora sí se está poniendo bien buena la historia y luego qué pasó telegram por favor borra mi mensaje en secreto claro no hay problema whatsapp damas y caballeros borró el mensaje banda eres un hijo de entonces abrí la ventana pregunte quién es me da agua me dice a la una de la mañana buscar agua se agarrele tiré dos tiros no 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 y murió con juan te dije que no dijera cuando la profe no 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 y murió con juvio con c juan te dije que no dijera cuando la profe dictara coma no 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 valió la pena valió la pena pasar el resto de tu vida aquí valió la pena ha valido cada maldito segundo en otra ronda el primero que se duerma ahorita va a valer verga encarcelados por publicar un meme que pero que marlon vino por su corte y quedó churrisimo listo para ir al cine en resumen marlon ya no fue al cine banda justicia para marlon acelera el autobús de golpe yo que estaba de pie banda y cara cuando mi cara cuando me estoy afeitando lo con la linterna del celular y veo que me sale en live mil cuatrocientas setenta y tres los colores amarillo y rojo los asociamos con el hambre por ejemplo burger king pizza hat mcdonald's no es soy el taj un priced y tres краies No, hermano, bro Troleo Oye, está un buen troleo, ¿eh? Ese es un buen troleo Mientras tanto, en el chat ¿Sabes? Me siento mejor sin ti Porque siempre me dañaste Jamás me hice de tu tiempo Ven a mi casa No sé cómo se lo hay ¿A qué hora? Usted no lo haría ni de saber Yo y los pobres cuando suena Gracias por escuchar Spotify De verdad, te lo digo en serio Podrías haber puesto la radio Podrías haber escuchado Yo feliz en el concierto Una chica me mordió el brazo En shock Yo sé que estoy sabrosa Pero no mames, güey Llegué a mi casa Y me sentía rara Tenía rabia o que mierda ¡Qué demonio, bro! ¡Oy, pero! ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mientras tanto, en una publicación ¿Cómo se llama esa personita Que le roba el corazón? ¡Uy, uy, 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 chicos! Mi pedazo de sol La niña de mis momos Tienes una colección Alejandro Traficante de órganos ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Los voy a extrañar! Emoji de avión Emoji triste ¡Uy, uy, 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 uy! Uy, este más es porque está triste, güey ¡Ey, Andrés! Carla Costa Quita el avión Que te vas por tierra ¡Ay, no! En una publicación de Wael Mi hijastro enojado Porque le compré Unos Jordan falsos Como si él fuera Mi hijo original Cada día Más pasado Ingeniero Haremos un bu... ¡Los albañiles 24-7! ¡Los suponía! ¡Los suponía! Mientras tanto En el YouTube Árbol, explica ¿Cuántos géneros? ¡No, no, no, no! ¡Va, no, no, va! ¡No, carnal, no! Ahí sí Ahí sí Te fundamos Voy por ti Te doxeo ¡A la pena! ¡No, hermano! ¡No, no, no, no! Bob, estás en coma Y el doctor dice El que esté en coma ¡Vá, no! ah vamos a ver si fue el día el día final lo hace el día ¿Puedo que interrumpa la cabeza su? ay Mateo, pará, 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 hasta Messi ay ay si no nos olvidemos si no nos olvidemos ah hola amigos, gracias por venir ver el video conmigo y débanse, síganme voy a invitarse directos lo más seguido posible por el momento creo que sólo van a estar renegados a sábado y domingo sobre todo el domingo pero muchas gracias por vernos con un gran apoyo para el canal y nos vemos